Hay tanto que te quiero decir Pero solo alcanzaré a escribirte Por favor vuelve Por favor vuelve Por favor vuelve Sé que pensarás no soy así Pero estoy bloqueado Me haces falta Vuelve Por favor vuelve Desde que te fuiste Quiero darte una canción Y no se me ocurre nada, nada diferente Solo frases desgastadas suenan en mi mente Y de repente El dolor De llorar por no volver a verte Quiero hacer poesía para ti Y no se me ocurre nada más que Vuelve Por favor vuelve Por favor vuelve Por favor vuelve Quiero que me hagas reír Quiero que me hagas enojar Quiero darte mis historias Quiero hacerte decenar Me hace falta que me quieras Me hace falta que me muerdas Me hace falta tus locuras Me hace falta ya que muerdas Hay algo que te quiero escribir Pero estoy bloqueado Me haces falta Vuelve Por favor 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 vuelve